Música Yo de tanto, tanto amor que ahora hay Regalo mi destinación Sé que tú me amaste, no pude sentirlo Quiero descansar en tu perdón Voy a hacer de cuenta que nunca te fuiste Ya has ido de viaje y nada más Y con tus recuerdos, cuando estés muy triste Te haré compañía a mi soledad Música Quiero que mi ausencia sean las grandes ganas Puedes que puedas emprender Este vuelo largo de tantas ganas Y la virtud te puedas perder Yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años tienen mi memoria No me dejaré repreguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde es que me ha escondido el sol? 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 Gracias Happy birthday para Alberto Villalobos Nuestro gran amigo Albertito Y yo aquí entre la nada voy a hablar de todo Buscaré a mi modo continuar Y hasta que los años cierren mi memoria No me dejaré repreguntar ¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde es que me ha escondido el sol? ¿Dónde es que me ha escondido el sol? Muchas gracias y buenas noches En su casa, Ceviche del Rey. Gracias.